La falta de equipos de bioseguridad sería la causa de que un trabajador en salud diera positivo al COVID-19 en Cochabamba, según informó el jefe del área de epidemiología del CEDES, Arturo Quiñones. Por ello, las personas que tuvieron contacto fueron aisladas y serán sometidas a pruebas. Hagan llegar los equipos de bioseguridad correspondientes a cada establecimiento de salud. Tenemos que lamentar que tenemos ya un caso de una persona de salud positiva. El personal que estuvo en contacto con ese personal está tomando el aislamiento o la cuarentena de las personas con contacto. Vamos a tomar laboratorio de todas las personas involucradas. Informó que los municipios portadores del virus subieron a ocho y que por ello se mantendrán reuniones con autoridades municipales. No vamos a desglosar los municipios. Ahora tenemos una reunión con los municipios de la conurbación. A ellos les vamos a dar a conocer la situación de cada municipio. Los municipios que más registran casos en Cochabamba serían Cercado y el municipio de Santibáñez. Bueno, los municipios más afectados obviamente son los que tienen mayor cantidad de población.